Bueno, Alfredito Gulli, un abrazo. Bueno, qué decir, nos vemos en algún momento y te deseo lo mejor en estos 50 tuyos. Y bueno, te mando un abrazo grande, amigo. Te veo, te veo acá en Comodoro, en Mar del Plata, en Mendoza, con los muchachos. En algún lugar nos vamos a ver. Un abrazo, un abrazo grande. Bueno, hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Alfredo? Bueno, nosotros, para nosotros Gulli, todos los amigos de la infancia. Bueno, re contento y mandarte un saludo grande para estos cumples de estos 50 años. Y bueno, qué decirte, cinco décadas Gulli, que no es nada disfrutarla Gulli. Te extrañamos un montón y bueno, esperemos que venga pronto por la provincia. Así estamos todos juntos, ¿sí? Te mando un abrazo. Chau, chau. Pará, 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 que hay que piensas. Hola Alfredito, soy el Nito, papá, papá. Hola Alfredito, soy el Nito. Bueno, quiero desearte un muy feliz cumpleaños. Y bueno, todo lo mejor para vos. Te mando un abrazo. ¿Qué tal Gulli? Creo que te acordés de mí. Hubo un lleno. Están haciendo... Me hacen reír los muchachos, los chicos del barrio. Digo, va, los chicos, los cincuentones del barrio. Espero que la estés pasando bien y que para tu cumpleaños la disfrutes y que tengas un día muy, muy especial. Te mando un abrazo. Gulli, querido, te mando un abrazo. Espero que vayas un lindo cumpleaños. Y bueno, date una vuelta y nos juntamos, nos comemos un asado y charlamos de tantas cosas que hemos... Tantos quilombos y tantos pedos en los que hemos andado. Un abrazo. Querido Gulli, Fernando Vera, mi hermano, hace mucho que no nos vemos, mucho tiempo. Y bueno, queríamos con este grupo inolvidable de amigos, mandarte un saludo grande para este Día del Amigo. Chao, hermano. Mucha suerte. Bueno, Gulli, el chino, Sergio Saavedra, ¿cómo estás? Acá con los muchachos del 20 de julio, festejando el Día del Amigo con todos ellos. Realmente me dicen que la haga corta. Bueno, la hacemos corta. Un saludo muy grande para vos. Realmente hace años que no nos vemos y bueno, espero que algún día podamos juntarnos todos. Te mando un abrazo y bueno, que la pases muy linda. Bueno, yo soy Alejandro, soy el hermano de Rubén y de Luis. Todo bien. Soy Alejandro Grando. Bueno, hoy nos hemos encontrado con los amigos después de muchos, muchos años, con la mayoría. Por eso no nos reconocemos alguno. Seguramente no nos reconocerás vos tampoco. Nos queda un buen recuerdo tuyo. Eras chiquito, no sé si habrás crecido. No, yo creo que no creció nunca. Que se quedó. Se habrá crecieron. Eh, Guli. Que le compres, Guli. Un abrazo, Guli. Un saludo. Un saludo. Fenómeno. Un saludo a la familia. Un saludo a todos los marflores. Un saludo a todos los marflores. Un saludo a todos los marflores. Para que vayamos. Nos sentan a marrete. El fin de semana estamos por la costa. Bueno, chao chicos. Chao. Un saludo. Que nos vemos. Feliz cumple. Chao, Guli. No, no, no. Chao, Guli. Gracias.